21 de agosto 2022 pues como ya les había anunciado hoy estamos en la comunidad de El Blanquillo o la comunidad Calles estamos en un restaurante que se llama El Principal nos han traído una media parrillada donde trae carne de arrachera, carne zaraza la carne zaraza es una carne que añejan previamente antes de ponerla en el asado se va a acompañar con lo que aquí llamamos frijoles con veneno que son frijoles refritos y encima le ponen la grasa del asado de puerco que es este que son trocitos de puerco usados en salsa de chile ancho con sus complementos con racamoli unas deliciosas tostadas enmantecadas esto lo llamamos queso flameado en muchas partes de sí se le conoce es un queso fundido con chorizo las tradicionales tortillas una tortilla de harina especial gracias y estoy acompañado por mi familia mi hija mi nieto mi nieta son sus hijos bien pues esto se ve muy sabroso el restaurante está a todo lo que da está lleno pero no se hace mucho tiempo en la fila tienen muy buen servicio entramos muy pronto adelante bien ustedes gustan pues tengamos un pronto todos